Bien, recta final del debate de la 8 Soria de esta tarde de jueves en una semana marcada, como hemos comentado anteriormente, la tertulidad de actualidad por esas elecciones madrileñas, con epicentro en la capital de España y en la comunidad madrileña, pero con una repercusión y que amenazan con expandirse a nivel global, a nivel, al menos, tal vez, estatal. Vamos a hablar de eso, Sergio, vaya fin de semana, vaya fin de semana. ¿Cómo no hablar de Madrid? Si Madrid es España dentro de España y Madrid, pues es que era inevitable que llegaran las noticias, teniendo en cuenta además que los medios de comunicación no hacen otra cosa que hablar de Madrid, de repente a todos nos importa muchísimo. Y la pregunta es si Ayuso es España o España es Ayuso ya. Yo creo que es algo mucho más, Ayuso es el mundo entero. Y además de eso te quería traer la primera noticia porque justo, mira, me has dado el pie perfecto, porque vamos a hablar de Ayuso porque, atención, promete abrir los chiringuitos de balonzadero si los sorianos la eligen jurada de cuadrilla. ¿Comunismo o San Juan? Este es el lema con el que Isabel Díaz Ayuso presentaba ayer, martes, en los corrales de Cañada Onda, su candidatura a jurada de cuadrilla de las fiestas de San Juan. Juan Ayuso, que motivada por los resultados del 4 de mayo en las selecciones a la Comunidad de Madrid, quiere así conseguir uno de los cargos de mayor representación a nivel institucional en nuestra provincia, había hablado con Tomás Cabezón. Dice, Tomás Cabezón me ha contado que la jurada de cuadrilla en Soria es más importante que el presidente del gobierno y el papa de Roma juntos y mi intención es seguir ascendiendo. Así que aquí me tenéis dispuesta a devolver a los sorianos y a las sorianas sus fiestas de San Juan. Su campaña empezaba con fuerza y aprovechaba la presencia de los medios de comunicación desplazados al monte de baloncadero para mandar un mensaje a la ciudadanía soriana. Si me votáis para jurada, prometo abrir los chiringuitos de baloncadero, charangas por las calles sin restricción de horario y reducir las cuotas de cuadrilla a las rentas más altas. Tiene mi voto. ¡Hombre! La señora. Ahí va lo fácil. Algún que otro. Ahí va lo fácil. Sí, a ver, ha tocado la fibra. La caña, ¿no? Aquí ya sabes que somos muy de... nos dan un día más de fiesta y eres alcalde casi vitalicio. Comunismo o San Juan. Y esto de las alegrías va por barrios, vamos a un partido que no lo está pasando precisamente. Porque hablamos de ganadores, también toca hablar de perdedores. Un candidato de Ciudadanos que pierde las elecciones a la alcaldía del municipio soriano, donde reside a pesar de ser el único habitante. Corre malos tiempos para el partido que dirige Inés Arrimadas, ya que a los malos resultados cosechados por la formación naranja en las elecciones a la Comunidad de Madrid, se uniera a derrota del único candidato que se presentaba a la alcaldía de Mojamozas de Gormaz. El municipio soriano celebraba el pasado miércoles los comicios para elegir a un nuevo alcalde, después de que el anterior edil dimitiera y se marchara del pueblo, tras ser acusado de utilizar las arcas públicas para comprarse una mula y un traje para los domingos. A pesar de que las encuestas auguraban una abultada victoria del representante mojamozense, de Ciudadanos, me ha costado un... Sí, no, estaba fácil, ¿no? La sorpresa saltaba al iniciarse el recuento y comprobar que no se había depositado ninguna papelita en la urna. En una rueda de prensa posterior, el candidato derrotado, que se mostraba visiblemente afectado, admitía que se había liado de vinos la noche anterior y que se había quedado dormido, motivo por el cual la participación había caído hasta el 0%. Los peores datos registrados desde 1987, en el que la jornada electoral en Mojamozas coincidió con el jueves la saca. Bueno, pues tal vez para las próximas elecciones este buen hombre... Sí, bueno, y si no, bien, pues siga los pasos de Tori Cantó y se presente por otro partido. Atsé, Atsé, quédese en casa, quédese en casa. Y causan indignación un tema sanitario relacionado además con el vicepresidente de la Junta de Castilla, León. Esto es la noticia que traemos en exclusiva, pero que va a ser sin duda la noticia de la semana, porque indignación después de que IGEA aparezca con un radiocaset y una cinta de chistes de Arevalo en la presentación de la unidad de radioterapia para Soria. Las relaciones entre el Gobierno autonómico y la provincia de Soria se han tensado, aún más si cabe, después de que la esperadísima presentación de la unidad de radioterapia para nuestra provincia consistiera en un radiocaset y una cinta con los mejores chistes de gangosos del humorista Levalo, motivo que obligó a Francisco IGEA a abandonar la sala entre abucheos y gritos de desgraciado y besapucelanos. No hay un Dios que os entienda, lleváis años dando por culo con que os pongamos radioterapia y ahora que a los señores marqueses parece que no les va bien lo que les hemos traído. Se quejaba el vicepresidente y consejero de Sanidad mientras abandonaba a toda presa la rueda de prensa que tuvo lugar en el hospital de Santa Bárbara. Posteriormente, a su llegada a Valladolid, IGEA insistía en su sorpresa ante las críticas recibidas y aseguraba que no comprendía la reacción desmesudada de la sociedad soriana. Pues anda que no me he partido yo el culo escuchando esos chistes en el Sin Camil de mi padre Camino de Benidor y que sepáis que la risa es buena porque cura. Hacedme caso que soy médico. Lo que pasa es que los sorianos tienen el morro muy fino y la culpa es nuestra porque los tenemos consentidos, declara la vajera. Es verdad que la risa cura la risa y lo demás. Mira, además, oye, pues antes no, el detalle de colocar aquí los logos de SACIL es que hay que echarse muy para atrás. Habrá mucha gente, muchos milenials que estén viendo, bueno, no sé si hay muchos milenials viendo la 8 pero los chavales que nos estéis viendo no sepáis ni qué era esto. Bueno, lo mejor es el logotipo, ¿no? Sí, sí, ya te digo, está muy bien tuneado. Y atención, más problemas para el Numancia que ya lo saben, se juega la permanencia este fin de semana. Sí, habrá que esperar. La semana pasada, fiesta. Habrá que esperar a contendimiento. La semana pasada, fiesta o encuentro presuntamente ilegal y esta semana denuncia. Bueno, con Messi también lo hace Messi porque no lo van a hacer los jugadores de Numancia. Pero más noticias negativas para Numancia porque Numancia, denunciado por ofrecer al Marino del Banco maletines llenos de torreznos como prima por ganar al Racing de Ferrol. Ante la sospecha de la posible existencia de primas a terceros por parte de representantes del Club Deportivo Numancia, la directiva del Racing de Ferrol ha interpuesto una denuncia ante la LFP acusando al equipo soriano de hacer llegar a varios jugadores del Marino del Banco maletines llenos de torreznos de Soria para premiar la victoria de los asturianos este fin de semana. Al parecer, el club gallego tendría unas comprometedoras imágenes en las que se vea directivos de Numancia entregando maletines llenos de kilos de panceta que, para no levantar sospechas, estaría cortada en torreznos pequeños no consecutivos y sin marcar para hacer así más fácil introducirlos en circulación. Desde el equipo soriano han negado rotundamente que estas acusaciones sean ciertas. Es de locos pensar una cosa así, porque aunque el Racing pierda en el Banco, nosotros seguiríamos estando obligados a ganar nuestro partido. Y cualquiera que nos haya visto jugar esta temporada sabe que eso es imposible. Aclara Valle del presidente nomantino en rueda de prensa. Valle, bandejita, ¿eh? Hombre, escucha. Barritas energéticas a los de Luanco para ganar al Ferrol. Seguro que así lo tienen más fácil. Deseamos mucha suerte. Lo complicado, no sé yo, es que también el Numancia gane al Deportivo de la Coruña la mejor de las suertes para el Club Deportivo de Numancia. A ver si no encadenamos otro descenso consecutivo. Esperemos que no. Sergio de Miguel, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Iván. Nos vemos la próxima semana y a ustedes también les espero el próximo jueves en el debate de la 8 Soria. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!